¿Qué es lo que se ha crecido en el mercado? Las potencialidades en el exterior también se puede exportar porque si uno desarrolla algo que es bueno y resuelve un problema solo es cuestión de entender que no solamente hace falta aquí y apuntar a mercados también que tengan proyección.